México capital, México capital, la ciudad de los palacios, la ciudad de los barrios, la ciudad de los barrios, Tepito, Tepito, el barrio de la gente que vive intensamente la vida y donde la música es el oxígeno que se respira, el oxígeno que se respira, Pancho, Tepito, pero retrocedamos el tiempo, llegando a 1968, la máquina creadora del baile, creadora de la sección, creadora de la música, la Pancho, Pancho, en el año 1968, nace a la vida en Tepito, México, un sonido que haría historia, el sonido Pancho, 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 yo sé que tú dices, que tú eres un rey, pero te equivocas, porque aquí llegó, el rey de verdad, que viene a tocar, cuando Pancho toca, todo el mundo baila, ese sí es un rey, hoy en su mando lo juega, la máquina, la máquina, la máquina, la máquina de la salsa, la máquina de la salsa, la máquina de la salsa, hoy, los demás ritmos, se hacen a un lado, y dan paso a su majestad, con sus maestros, sus estrellas, y sus leyendas.